Un sueño primero en la cancha y sobre todo la cosa de muy buena persona puede ser bueno o malo lo que va a quedar solamente para mí es muy humilde, como siempre es una persona espectacular y es una mitad valente para que se muera O sea que yo tuve la posibilidad de escribir cuando le preguntaba por los amigos que le dejó el fútbol vos eras uno de ellos me parece que lo que decimos también es decir el cariño que se tiene en el fútbol Él ha llevado a River en un momento un momento muy bueno en nosotros subió muy bien el grupo yo lo conocí ahí una persona como él es muy falla entrar en un grupo entró muy bien con los campeones pero en ese momento me ayudó mucho me enseñó muchas cosas que en ese momento me chido aquí un poco más ya hay más un poco más viejo pero en ese momento me ayudó mucho entonces no sé si no le hagas las personas que me ayudaron y me dicho que fue muy importante Vos sabés que piensas no? que raro que todo y que rápido que pasa todo el fútbol pasa el tiempo pasa muy rápido nosotros estamos en el 31 también jugadores que para el fútbol argentino son muy importantes están dejando el fútbol y se acudan a sentir lo más extraño lo importante es que nosotros nos encarguemos de que de que ellos sigan sigan estando presentes y que sigamos ayudando a los profes vos sabés ahora que estoy de acuerdo de algo que decía Vicky de vos que todos los 26 de diciembre estés donde estés sabés que hay alguien a quien llamar y hacer para felicitarlo muy importante yo siempre lo llamo es una relación muy buena con él yo soy muy agradecido a él también el fútbol muchas veces te da amigos muchas veces no mis amigos son los del barrio pero yo puedo decir que el fútbol medio amigo si uno de esos es el Vicky yo estoy feliz por por haber estado acá por haber sido invitado por él y bueno por ser amigo de él la verdad que es una persona que da gusto muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo